hola gente qué tal están yo soy Spoki y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal esta vez estamos en Free Fire señores otra vez volvemos a Free Fire con más continuidad sé que me he ausentado algunos días pero disculpen familia he estado con las navidades y eso pasándolo en familia en vacaciones pero ya ya he vuelto y he vuelto con más hola soy max he vuelto con un reto excitante va a estar complicadísimo ese reto vamos a jugar una partida sin mochila chicos va a estar súper complicado esto y lo peor es que cayó gente por favor ahí viene otro si lo vimos lo vimos cuidado muerto nice a ver si llevamos dos bien 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 aunque no podemos coger mochila quizás pero bueno llevamos lo que podamos a ver si hay que organizar esto escopeta fuera tenemos una W chicos una W yo solo con eso ya me hago la partida chicos tranquilo tranquilo que están con sus amigos Spoki a ver solo solo necesito coger entonces botico ver que ahí viene otro dónde 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 niño niño eso me dice le dimos uno chicos eso más de nuevo lo matamos ya no te asomas te reto a asomarte solo te reto a asomarte que no venga nadie por detrás por favor porque siempre me la hacen ahí está por favor easy bro easy si hostias mira esto es buenísimo sabes eso eso es buenísimo hostias un plenedor verga vamos a organizar esto de una manera que podamos llevar cosas y pues me ha tocado una pistolita de de pared blue que pues está bien ni tan mal ni tan mal sabes eso me va a ayudar ojalá y no me enrede tanto pues si hayamos tres pila aquí me invito ahora vamos a bajar a la zona de Bimas aquí a ver si encontramos gente ahí por favor caiga gente que caiga bastante gente ahí se lo pido al señor Jesucristo no sé si lo notan pero estoy probando un nuevo micrófono así que no sé si lo estarán decretando o mi voz se escucha mucho más sexy pero pero bueno what? empiezo a llover que pedo eso es una señal Jesucristo eso es una señal que para la lluvia por favor para la lluvia te lo pido para la por cierto y para no hacer tanta trampa de llenar espacio no me traje el eso es una pantera si creo que es una pantera que aumenta pues la capacidad que puedes tener en tu inventario sabes me traje al a miren 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 lo que mono que bonito que hermoso a un bolsito que eso me ayuda pues cuando pongo una pared blue en general eh le da como un escudo de 60 más de vida a la pared blue algo así no me acuerdo pero bueno droga droga no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo es una pared blanca y este es una pared es un empleo es un empleo me acuerdo me acuerdo ! Ok! Ok! Bueno,嗯.. Ah bueno, va a saber! Espérate era imposible de ese tío pero es mentira eso estaba todo 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 calculado todo fijamente calculado ese menos voy a salvar gracias eso me trae recuerdos de vietnam bueno mira como estrellan las bombas a la verga gracias si estamos en una partida pero bueno todo porque el contenido salga genial vamos con cuatro bajas ya me da igual ya me da igual perder la partida ya me da igual hacer lo que sea ese tiro a ver ese tiro ese tiro no me lo hace nadie quién me hace ese tiro a ver quién 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 es el que lo va a hacer una mina una mina ok ok una MP40 nice no lo había visto casi me autosuicido casi me autosuicido en serio estoy bien pendejo digo discúlpeme yo soy así de pendejo es normal ya en mí eso es normal ya en mí y pues íbamos con la partida quedan 14 y hemos matado a 4 y hay uno hay a uno lo matamos con un esnipazo que 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 WTF y también le ruego al señor jesucristo que pues que no se me voy al net porque ustedes saben que yo tengo problemas en el net en los directos se nota que es ahí y tengo una idea tengo una idea a ver me voy a poner esto aquí niño ahí ese niño bueno me cuidas el perímetro me lo cuidas aquí me lo cuidas oye yo me voy para allá yo me voy para allá y usted se queda aquí ok vale ok no me dispara a mí dispara a los enemigos usted se queda ahí y yo me voy para acá para la zona yo yo te paré hijo mío ahora puede ser libre tenemos granadas y para el club voy a llevarla para el club bueno tenemos en total un 5 para el club no está ni tan mal ni también y tres botiquines y tenemos droga drogas te deciden nomás pues que no curas y no se estiman como escala se sabe WTF Karenna Karenna arregla tus pasturas por favor por favor un ser humano no subo una montaña saltándose a lo mamás últimamente se me estoy perdiendo mucho el asiento mexicano por varias razones que mire que me he caído yo soy muy tonto la verdad curame para eso de todo para que me cures me sanes bro mira que ahí hay más droga vamos por el letrero es necesario eso champiñones numeral champiñones for life numeral champiñones for life aunque no sé cómo se llama champiñones en inglés cuántos honguitos hay cuántos honguitos hay o sea qué pedo necesito gente necesito pinche gente no encuentro gente porque no encuentro gente a ver qué buena idea en el puente o bajo del puente a ver cómo te haces daño de ahí o sea cómo te haces daño de ahí ahí no tiene el puto sentido eso yo creo sinceramente mejor me bajo la verdad mejor me bajo porque estoy muy expuesto acá arriba me siento desnudo acá arriba por eso no tengo mochila así que les vamos a bajar porque creo que es mala idea mejorador para que es un mejorador el spotty pues para mejorar para que para que me avase para mejorarme no aprendió en clases una mochila mochilita quedarme por acá yo me voy a andar moviendo en serio yo me voy a andar moviendo y quedan cuatro y si ya no está partida me parto si ya no está partida me parto todo lo que se llama o sea o sea lo que sea pero no algo me tengo que partir en serio ya es demasiado que no encuentre gente en esta partida se hace por favor muerto es ahí eso maté así no niño como que no le di y arriba hay otro ay 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 no le di no le di no le di no le di calma 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 spocky 750s spocky vamos tú puedes tienes zona tienes zona tienes todo tienes todo para ganar tú puedes posicionamiento vamos let's go tú puedes ahí hay otro muerto a ese vamos falta uno falta uno a ver a ver aparece aparece hijo mío aparece hijo mío hijo mío no te dé pena qué parida qué es esto hijo mío rápido sal ay ay corre ok bien falta es ¿cuántas más así? vamos bien sal o te saco sal o te saco vamos 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 ¿qué marca? ¿qué madam? ¿qué marca? ¡suae! suave suave ¿cómo va a irseino? ¡uy! como leí como leí eso ¡當íau! sin mochina sin mochina yo soy Dios yo soy Dios Yo, yo, yo sabía el video Yo sabía eso, o sea O sea Que mordido de random Y bueno gente Ya salí, ya me calmo Me calmo, suave Bueno gente, hasta aquí el video de hoy O sea, fue Super random, una partida de muchas emociones No entendí nada Lo que pasaba ahí, matamos un montón De gente con Jador Leo Y bueno Y bueno aquí se es PSPokey Y hasta la próxima Y bueno 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 Gracias.